suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos quiero empezar este vídeo con esta imagen Vito Roque que luego vamos a hablar de él y Mark Yu en el banquillo y el Barça que no es capaz de marcar ni una sola ocasión y estos dos chavales que Mark Yu cuando entra siempre la mete y Vito Roque que ahora voy a hablar de él tiene una media de dos goles en 20 minutos y los dos chupando banquillo con el señor Xavi pues bien como hemos visto pues esta noche hemos desperdiciado una ocasión de oro sobre todo con el tropiezo y el de Real Madrid que empató a cero y la derrota hoy del Girona ante el Mallorca empatando a cero contra Atleti Club de San Mames y lo peor de todo esto es que el Barça ha vuelto a dar una imagen muy pobre en el campo el Barça ha vuelto a jugar a nada no hemos visto hoy ninguna táctica de Xavi el equipo ha vuelto a jugar a lo que salga a lo que haga la ninja mal que por cierto yo sabía que lo iba a dejar en el banquillo iba a meter al tronco de Rafinha que una vez más ha demostrado que no vale para este Barça Rafinha se tiene que ir en verano y el que no es capaz de aguantar ni seis partidos seguidos se ha vuelto a lesionar Pedri el de cristal que físicamente no puede estar en la élite como sabemos el fútbol moderno se ha vuelto muy físico y Pedri con el sistema de Barcelona pues no puede jugar en el Barça no puede triunfar en el Barça el Barça lo tiene que vender no me vale el doble rasero con Dembélé cuando se estaba lesionando cada dos por tres lo echamos a los leones y con Pedri pues no es que lo tenemos que apoyar tiene que coger la forma no 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 los culés tenemos que ser justos con todos los jugadores todos los jugadores del Barça lo tenemos que tratar de la misma manera y Pedri es de cristal y el Barça lo tiene que vender sí o sí este verano otra lesión también de Frinky de Jong esas más de mala suerte cae mal tuerce el tobillo esguince de tobillo seguramente y los dos lo más negativo se pierden la eliminatoria crucial en el partido de vuelta de octavos que tenemos en casa contra el Napoli que por cierto el Napoli está que se sale ha vuelto a ganar hoy 2-1 a la Juventus ojito contra el Napoli ojito ojito en el partido de vuelta que nos pueden echar a la puta calle vamos ahora con una parte y mi reacción del partido he sufrido tela como la mayoría de los culés pero eso sí he dicho lo que tengo que decir y bien claro vamos a por ello no me está gustando el partido tío no me está gustando esta segunda parte tío veo al Athletic Club vamos con más peligro no me está gustando para nada para nada no me vale las excusas de las lesiones eh no vale las excusas de las lesiones porque con Pedri y Frinky de Jong en el campo tampoco hacíamos nada eh tampoco hemos hecho nada minuto 63 del partido y el Barça sigue sin tener ninguna ocasión clara de gol ver para creer hemos vuelto a las andadas señores cuidado cuidado hemos vuelto a las andadas tío hemos vuelto a las andadas minuto 70 ni una sola puta ocasión de gol el chaval ¿cómo se llama? Vitor Roque sigue chupando banquillo no lo quiere vamos no lo quiere ver ni pintura y hemos vuelto a lo mismo sin jugar a nada una sola ocasión de gol es fácil meter cuatro al topo de los objetafes pero cuando se toca un equipo bueno no estamos hablando de equipo top como el Bayern como el City etcétera un equipo bueno como el Athletic Club te pinta la cara y te retrata de verdad tenemos jugadores y nadie asume la responsabilidad nadie se sale solo la ninja mal lo único que lo intenta es la ninja mal no ve ninguna táctica no ve absolutamente nada en fin esto estoy harto ya yo estoy quemado ya y encima pues pincha el Madrid y pincha el Girona que pierde el Girona en vez de aprovecha esta ocasión pues aquí estamos 0 a 0 contra el Athletic Club y gracias ver para creer señores minutos 75 y acaba de entrar Joe Félix y el pobre Vitor Roque ni rastro por cierto Rafinha 0 patatero lo dicho en verano también a la calle que dejen 50 millones 60 y adiós final del partido Athletic Club 0 Barcelona 0 nuestro Barça y Xavi desaprovecha una oportunidad de oro para seguir luchando por esta liga sobre todo después del tropiezo de Real Madrid ayer empatando contra el Valencia y la derrota del Girona hoy contra el Mallorca por cierto hay algunas informaciones que apuntan ya que el club está muy cabreado con Xavi referente a su gestión con Vitor Roque por cierto hay algunas informaciones que apuntan ya que el club está muy cabreado con Xavi referente a su gestión con Vitor Roque Deko está muy cabreado y parte de la cúpula del Barça muy enfadada con Xavi con su gestión con el chaval Vitor Roque y tanto que están enfadados con él y ahora vamos al temazo principal bombazo de última hora Vitor Roque se harta de Xavi y anuncia esta auténtica bomba en el Barça una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que Vitor Roque ya no puede más con su situación en el Barça y sobre todo con el trato de Xavi hacia él Tirinio piensa que Xavi es muy injusto con él y está seguro que puede ayudar al equipo con sus goles La misma fuente afirma que Vitor Roque y su entorno están deseando que se vaya Xavi ya y han dicho textualmente a la dirección deportiva del Barça que si nuevo entrenador no cuenta con él prefiere salir y dejar el Barcelona en verano es que de verdad no puedo con las injusticias Vitor Roque en 20 minutos lleva dos goles y Xavi no lo pone no quiere verlo en el campo, no le gusta y no solamente eso, tampoco pone al chaval Mark Yu de verdad es que estoy flipando con esta gestión de mierda de Xavi que por culpa de eso hemos perdido hoy dos puntos fundamentales para seguir luchando por esta liga en fin, a ver cómo acaba esto esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!